Y ahora el batazo de Gustavo Núñez y este de Olivares, han sido batazos bien conectados también. Abanica ahora, Robinson Cano tiene cuenta de una bola y dos strikes. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazo Mamey, Omeprazo Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Ahora mismo, Águilas y Gigantes tienen tres ganados y tres perdidos en el round robin. Las Estrellas 3 y 2 y el Lisey tiene 2 y 3. De manera que las Estrellas tienen oportunidad de quedarse solas en el primer lugar. Estamos jugando pelota todavía, Jhonny. Un hombre en segunda y un bateador como Cano. Y como decía Jhonny Berra, el juego no se acaba hasta que no termina. Ahí está la expectación reflejada en los rostros de los jugadores del Lisey. Otro tanto está ocurriendo del lado del dogado de las Estrellas. Llegó bajo el lanzamiento ahora, la cuenta en dos bolas y dos strikes para Robinson Cano. Que no te ponche la acidez, toma Omeprazo Mamey. Omeprazo Mamey en tu farmacia favorita. No se ponche, asegure su futuro con ARS Futuro. Dos bolas, dos strikes, la cuenta para Robinson Cano. No, no ha pegado de hit esta noche. Está agotando turno por quinta vez en el partido, Cano. Ascense es el cuarto lanzador del Lisey en el partido que comenzó Steve Moyers. Foul mantiene la cuenta igual en dos y dos. Es Moyers, Abreu, el zurdo Severino, el quinto. Moyers, Abreu, Anderson Severino. Keirimeya. Ah, Mella, sí. Keirimeya y ahora... Keurimeya. Keurimeya. ¿Cómo es? Keurimeya. Keurimeya. Y ahora Ascensio, que es el quinto lanzador. Dos y dos, la cuenta para Robinson Cano en segundo estado de Olivares. El picheo de Ascensio. Abanica y esponchado. Robinson Cano se acabó el juego, amigos. Victoria para los Tigres. Cuatro carreras por dos. Cuatro por dos. Le ganan los Tigres a las Estrellas, Tutopota. Sí, los Tigres se apoyan aquí en un bateo oportuno. No fue torrida la ofensiva que hoy... Y el pasado por dos. Queально.